Música Bueno, vamos a hacer un cuello de camisa de caballero Es aplicable a camisas de señora y también para vestido Pero en definitiva es el cuello que se utiliza para la camisa de hombre Cogemos un papel y lo doblamos por la mitad Utilizamos el doblé para escuadrar y hacer una línea totalmente recta Pues bien, ahora sobre esta línea vamos a medir Antes habíamos tenido que medir El contorno del cuello de la camisa donde vamos a poner este cuello Es conveniente que lo hayamos, que hayamos probado la camisa antes Para ver y comprobar que a la persona que la estamos confesionando El cuello le encaja perfectamente Medimos ese contorno de cuello de la camisa donde vamos a poner el cuello Y medimos la mitad porque tenemos el papel doblado por la mitad Entonces del contorno que tengamos medimos la mitad A mi me da la mitad 23 centímetros Esta medida la dividimos entre 3 partes La dividimos entre 3 Y ahora cogemos nuestras cuadras Escuadramos en esta línea Para que nos salga una línea recta Y subimos una línea hacia arriba Dividiendo nuestro cuello en 3 partes Bien, aquí en la primera parte O sea, en la primera medida Que sería la parte de fuera del cuello Esta sería la parte del centro del delantero Y esta sería el lomo Sería la parte del centro de la espalda ¿De acuerdo? Aquí en la parte del delantero Vamos a medir un centímetro Vamos a ponerlo aquí Delantero Y espalda Para que no tengamos confusión Ese centímetro que hemos subido Lo vamos a unir Con la primera parte que hemos cogido Cuando hemos dividido en 3 partes Bueno, lo unimos con la medida de la primera parte ¿De acuerdo? Esta es subida Ahora vamos a medir el ancho de nuestra tirilla Que le vamos a poner un ancho de 2 centímetros y medio Esto se hace a gusto Quien le guste más ancha la tirilla Puede darle más centímetros Quien le guste más estrecha También le puede dar menos Cada uno A su gusto Unimos estos puntos Y este Con este Redondeamos la punta de delante Por lo menos a mí me gusta la punta redonda ¿De acuerdo? Esta sería la parte de delante del cuello Aquí iría el ojal Y el botón ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a medir Y a trazar La parte de arriba del cuello Que sería de la siguiente manera Le vamos a quitar aquí un vaciado de 2 centímetros Le vamos a quitar 2 centímetros aquí Y justo nos venimos midiendo un centímetro y medio Que sería la medida que yo le suelo dar Para la botonadura en el patrón de la camisa Yo le doy centímetro y medio Yo le doy centímetro y medio A quien le da 2 Se le puede dar 2 Pero me parece mucho Y con nuestra línea Con nuestra regla curva Trazamos una línea Que una El punto del centímetro y medio De la botonadura Que lo hemos medido desde aquí Hacia aquí Centímetro y medio Lo puedo poner aquí Y aquí 2 De vaciado ¿De acuerdo? Esto no nos valdría Ahora vamos a medir el ancho del cuello Yo le voy a poner 4 centímetros En estos 4 centímetros Voy a cuadrar Y voy a sacar Una línea totalmente recta Al lomo de nuestro cuello Bien Y ahora voy a formar El piquito del cuello En la parte delantera Lo podemos hacer a gusto Si te gusta mucho pico Hay que unirlo con esta parte Lo puedes poner Aquí O lo puedes poner más para adentro Lo puedes poner recto Lo puedes sacarle Si quieres un pico Y si quieres muchísimo pico Saldríamos afuera Y le daríamos una forma así Yo le voy a meter Un poquito nada más De la parte de esta central Que yo creo que es suficiente Es un pico pequeñito Y elegante Y vamos a pasar A recortarlo Porque ya lo tenemos hecho Recortamos por esta línea de arriba Recortamos por esta otra Esta sería nuestra tirilla Y este vaciado No sirve Lo sacamos del patrón Y no nos vale Lo tiramos Y cortamos Por aquí Y esta sería la parte de arriba De nuestro cuello Vamos a pasar A cortar la tela Y la entretela Ya tenemos aquí Nuestros dos patrones Tenemos el trozo de tejido Y tenemos aquí Nuestro trozo de entretela Yo utilizo esta entretela Que es una fiselina Suave De algodón Que me gusta Porque es agradable Al tacto Y no se queda muy rígido El cuello La tela mía Es muy fina Entonces voy a poner Dos capas Pongo el trozo De entretela doble Pongo el trozo De tela doble Y lo voy a cortar Todo a la vez Coloco encima Pongo el derecho De la tela Para el interior Tengo la tira Un ancho De 1,40 Y lo voy a cortar Lo coloco bien Y voy a cortar Mis dos patrones De cuello Tendríamos que cortar Dos piezas De este patrón Tendríamos que cortar Dos piezas De De tejido Y yo voy a cortar Dos piezas De entretera Porque la tela Es muy fina Si la tela Es muy gorda Cortamos Solo una pieza De entretela Y si es muy Muy gorda Como vaquera O loneta Algo muy Muy Excesivamente Gordo Por si queremos No le ponemos La entretela De acuerdo Pero yo En este caso Que la tela Es finita Es una batista De algodón Muy fina Entonces voy a ponerle Dos capas De entretela Entonces habría que cortar Dos piezas De cada patrón De tejido Y dos piezas De cada patrón De entretela Pasamos a colocar Nuestro patrón Lo colocamos En el tejido De forma De forma Que Que haya espacio Para dejarle Un centímetro De costura Que le vamos a dejar Alrededor Solamente Un centímetro Que es por donde Vamos a ir cosiendo Bueno pues Vamos a pasar A pegarla A pegarla entre tela Antes de marcar El cuello Cogemos un trocito De tela Cualquier Retal que tengamos Que no valga Porque ya sabéis Que tenemos que proteger La entretela De nuestra plancha De nuestra mesa De la plancha Para evitar Para evitar Que manchemos Cualquier prenda Que estemos planchando El revés De la tela Ponemos Cada tira De entretela Por la parte rugosa Que es donde tiene El pegamento O sea El revés Por la parte Del pegamento Ponemos Ponemos nuestro trapito Encima Nuestra telita Y pasamos a planchar La entretela A nuestra Cada parte Del cuello Como yo le voy a poner Entretela A mis cuatro partes Del cuello Pues yo pongo La entretela En mis cuatro partes Pues así Lo vamos haciendo Con todas Nuestras El revés El pegamento Y nuestro trapito Para proteger Nuestra plancha Y nuestra mesa De la plancha Para evitar Que manchemos Cualquier prenda Que estemos planchando De pegamento Una vez que tengamos Nuestra entretela Ya planchada Vamos a marcarlo Solo es necesario Marcar un lado Un lado De cada parte Del cuello O sea Un lado de la tirilla Y un lado De la parte Del cuello Lo ponemos así Junto Y volvemos a poner El patrón Si queremos Podemos marcar Las dos partes Pero no es necesario Lo marcamos Después de la entretela Porque si lo marcamos Antes Y después pegamos La entretela Pues nuestras marcas Se nos quedan Debajo de la entretela Y no No la vemos De esa manera Colocamos Otra vez nuestro patrón Ponemos alfileres Y marcamos Con una tiza Vamos a pasar A coser nuestro cuello La tirilla No le hacemos De momento nada Pero al cuello Cogemos nuestras dos partes Encaramos Derecho con derecho Y vamos a coser Por la parte De los picos Y la parte recta La parte que es curva La dejamos Sin coser Colocamos Alfileres Alrededor Y pasamos Con la máquina Que no Pueda pasar Con alfileres Puede pasarlo Irbanar Lo puede irbanar Pues bien Queda claro Que va Por la parte del pico La parte recta Y la parte del otro pico Y esta parte La dejamos Totalmente abierta Ya lo tenemos cosido Pasamos a recortar Nuestra costura Dejándola Como medio centímetro Aproximadamente Para darle ahora La vuelta No es conveniente Que los cuellos Tengan mucha costura Adentro Ahora le damos La vuelta Sacamos Muy muy bien Los piquitos Nos ayudamos Con la punta De la tijera Con cuidadito De no Romperlo Sacamos El otro también Si vemos Que queda muy gordo Podemos cortar La esquinita Para que Quede después Más finito Al darle la vuelta Y pasamos A la plancha Lo planchamos Para sentar Esta costura Y ahora Le pasaremos Por fuera Un pespunte Al filo O al ancho De la patilla Como cada uno Como cada uno Quiera Dependiendo De como esté Adornando Su camisa Sacamos Muy bien Los filos Y ahora Si queremos Pasamos Un pespunte Al filo De nuestro cuello Ya tenemos La parte de arriba De nuestro cuello Terminada Y ahora Cogemos La otra parte Del cuello La tirilla Cogemos Y la abrimos En la parte Redondita La vamos a colocar Pero para que Nos quede bien Centrada Vamos a marcar Doblando El cuello Marcamos Aquí el centro Con un pequeño Piquetito Marcamos En la tirilla El centro Con otro Pequeño Piquetito Y colocamos En la parte Donde va Esta parte curva Donde va la curva Colocamos Nuestro cuello De esta forma Ponemos aquí Un alfiler En el centro Y ya nos lo traemos A los extremos También Nos lo traemos A los extremos Y colocamos Ahora nuestra Otra parte De la tirilla Hemos puesto La parte del cuello Con la parte Del derecho De la tirilla Y en la parte Del derecho De la otra parte De la tirilla La colocamos Encima La colocamos Encima Que nos coincidan Los bordes Porque está cortada Igual Nos tiene que coincidir Colocamos aquí Alfileres Y vamos a coserla Por la parte De detrás Que es la que Tenemos marcada Es la que nos va a guiar Le voy a dar la vuelta Para que veáis Ves que aquí Es donde tenemos La marca De nuestro jaboncillo Por donde vamos A coserlo Una vez que tenemos Cosido nuestra Tirilla Con la parte Del cuello De arriba He pasado A recortar También La costura Al filito Como hice Antes Con el Con el cuello Es conveniente Que no tenga Mucha costura Al cuello Para que no esté Muy gordo Y la costura No esté Muy Muy Gruesa Pasamos a plancharlo Lo planchamos Y ya lo tenemos Preparado Para colocarlo En la camisa Que estemos Confeccionando Que se colocaría Por este lado Que ya En otro tutorial Veréis Como se coloca El cuello A la camisa De acuerdo Estaría Preparado Ya esto Doblaría Así Podemos Plancharlo Si queremos Después Al colocarlo Y ya quedaría Aquí Con su botón Su cuello De camisa Y ya lo tenemos